Señores, estamos listos para arrancar. Bienvenidos. Esta es la pirámide y dice rápidamente, Armando, elige nivel 1, 2 o 3. Nivel 1, Deportes. Nivel 1, Deportes. Imágenes en pantalla para saber ya mismo, ¿quién ganó más torneos de Grand Slam en singles de mayores? Usted va a ver tres caras de jugadores, jugadoras en este caso, jugadoras. Acercare lo más que puedas el monitor por las dudas. La número 2. El número, la número 2. O sea, Serena Williams, la respuesta es correctísima. Muy bien. Sabrina, Sabrina ganó 23 títulos de Grand Slam. ¿Ganó finalmente el último? ¿Era el 22 para el 23 o el 22 para el 24? Fue el último. No, ya sé, ahora que tiene 23. Son un montón. Pero viste que se le negaban un par de Grand Slam donde no pudo y un show, y un par más, y estaba por ganar uno que batía todos los récords. Sí, porque acá veo que Steffi Graf tiene 22 y que Martina Narratilova tenía 18. Entonces ella tenía que superar a una de ellas y finalmente se le dio. No recuerdo cuál fue el último, todo esto no importa, vamos a jugar con Damián. A mí solo me importaba, pero bueno, yo lo quería compartir con ustedes. Para eso me pagan. Sí. Nivel 2. Nivel 2. Geografía. Perfecto, muy bien. Nivel 2 Geografía. Por 20.000 pesos la pregunta está en pantalla y dice... ¿Cuál de estas imágenes está en España? ¿Cuál de estas imágenes está en España? La 3. La 3. Incorrecta, lamentablemente. Es Notre Dame de París, Francia, por supuesto. Y la número 2 era la imagen del escorial. Ah, mirá. Está cerca igual. Sí, sabes que estuve, bebé, el año... Viste que fui a Roland Garros, es un documental para ESPN. Es cierto. Estuvimos, nada, un mes de que se quemó por última vez Notre Dame. Sí, sí. Viste que se había quemado, se había incendiado. Bueno, fue tremendo. Pasabas por el río Sena, que estuvimos haciendo una excursión, y estaban todavía arreglándola, todo se había quemado. Sí, sí, está en plena reconstrucción. Todavía, todavía. Y va a durar mucho tiempo. Sí, llega un año, una lástima. Sí, sí, sí. Pobre jorobado, además. Sí, sí, jorobadísimo. Jodido, diría yo. Sí, sí, jodido y jorobado. Sí, sí, sí. Bien, perfecto. Y vamos por nivel 2, cine. Nivel 2, cine. A ver si tenemos emojis o qué. Sí, claro, hay emojis. Mirá. Hay emojis. Voy a dar una sola ayuda. Una sola. Una palabra. Una palabra tuya bastará para cenarnos. Una palabra. Una palabra. Si vos lo recuerdo, tanto en inglés como en español. Sudáfrica Rugby, pero... ¿Sudáfrica Rugby? Mandela, pero no. ¿Eh? ¿Mandela? No. Invictus. Sí, estaba Mandela, por supuesto. Pero se llamó Invictus. Exier. Y en español también traducida como Invictus. Claro. Sí. Sí, la de Nelson Mandela, que lleva el Mundial, el aparge de año 95, etcétera, etcétera, etcétera. Matt Damon. Protavizada por Matt Damon y Morgan Freeman. Gran película que refleja la vida de Nelson, entre otras cosas. Adelante. Nivel 1. Nivel 1. Perfecto. Música. Música. Nivel 1. Dice. A ver si tenemos alguna cancioncita para escuchar. Espera, espera, espera. Qué famoso músico formó parte de Riff. Estamos escuchando. Mítica banda argentina del rock pesado. Fundada por Papo. Juanse, Ricardo Iorio o Huff, Juan Antonio Ferreira. Tres, Huff. Huff, que sea rock. Sí, claro. Exactamente, correcto. Muy bien. Que sea rock. Este es el de paso, me encanta. Música. Que sea rock. Bien. Estuvieron muy bien. Empatados 10. ¿Tienes nada más para cada uno? Así es. Recién empezamos. Pensé que íbamos más. Bueno, Armando. Nivel 1. Historia. Nivel 1. Historia. La pregunta tiene imágenes en pantalla y dice ¿Quién fue el místico ruso Rasputín? El número 1. El número 1 dice usted que fue Rasputín. La respuesta es correctísima. Sí, claro. Estaba viendo que los otros eran Nicola Sacco y Mijail Pakunin. Moderno Rasputin. Viste la bárbara, como se usa ahora. Sí, sí. Parece que había ido a la barbería nuestra, ¿no? Sí, sí. Era un Rasputín hipster. Sí, ya era tendencia. Sí, sí. Sí, marcó tendencia. Bueno, de hecho fue la última selfie que se tomó. Es cierto. Los amigos le decían Rasputín. Sí, porque de la otra manera era así. De la otra manera más dolorosa. El ofensivo, sí. En esa época. Malamente, ¿no? Bien. Juega el hermano de Tití Fernández y dice... Nivel 1. Nivel 1. Geografía. Geografía nivel 1. La pregunta dice... ¿Cuál es la bandera de Marruecos? La 3. La 3. La respuesta es correctísima. Muy bien. ¿Te dicen que sos parecido a Tití Fernández o nada que... No, más a Brad Pitt, pero no sé. No sé, la risa, no sé cuál es la figura. Y él es muy parecido a... Es como un Joaquín Galán de Pimpinela sin la barbeta. ¿Te parece? Bueno, sé. Y hay alguien más que no recuerdo. ¿A quién te dicen que te parecés? A la gente que sale en Crónica, por ejemplo. No sé si lo puedo decir acá. No, está bien. Cuando se les cae la campina de la cabeza. A todos nos dicen que nos parecés. ¿A quién se parecen? ¿Algún famoso se parecen? Siempre, claro. En tu caso, bebé, ¿a quién te dicen que te parecés? George Clooney. Me lo sacaste de la punta de la lengua. A mí me pasa lo mismo con George y con Brad. Claro, sí. Con Jennifer. Jennifer Lange. Bien, perfecto, vamos. Historia nivel 2. Historia nivel 2. A ver. No te puedo creer. ¡Historia nivel 2! Historia nivel 2 tiene bonus. Quiere decir esto que después vas a volver a elegir tu pregunta y ahora van a jugar el bonus track juntos y siempre tiene que ver con nuestra entrevista del día. En este caso, informe especial. A continuación, con Fernando Melhagen. ¿Y qué bien? Melijar. Melijar. Melijarek. Que estuvo presenciando el fatal accidente del Ital Park. Así que será sobre eso la pregunta que llega en este momento. Y dice... ¿Cuál era el apellido de la familia de inmigrantes italianos que creó el Ital Park? Zaguer, Zanon, Ferrero o Villani. Tienen que poner en sus piramidecitas opción 1, 2, 3 o 4. Lo que ustedes creen que era correcta. ¿Están preparados los dos? Sí. Zaguer, Zanon, Ferrero o Villani. Damos vuelta al unísono tiempo. A ver. Él dice la 4 y él dice la 2. La 4 dice Armando, la 2 dice Damián. La respuesta correcta es la de Damián. La familia Zanon. Así es. Zanon. Esto era Libertador y Callao, ¿se acuerdan? Claro. Se creó en el año 1960 por la familia Zanon. Zanon, que eran inmigrantes italianos y quisieron construir estos juegos. Bla, 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 bla. Bien. Hasta el momento, entonces, Damián saca una ventaja, bebé. 40.000 pesos acumulados para él, 20.000 para Armando. Pero Armando ahora va por su pregunta. Y vamos con Música por 20.000. Claro. Si mete Música por 20.000, lo equipara. Música por 20.000 dice. ¿Cómo se llama este hit de la Zimbabue? Exitoso grupo de reggae argentino que escuchamos en este momento. Es una introducción, ¿no? Larga, larga. Parte de la letra viene después. Esto es para que los locutores de FM hablaran arriba. Esto es FM Zanso. ¿Por qué no armamos FM Zanso? Armámoslo. Y dice. Sentado en la playa, mirando el atardecer. Oiga. No me cerraba. Basta. Loco de atar, traición a la mexicana, verano del 57, Natty Dread o Cuestión de Honor. ¿Cómo se llama este hit de la Zimbabue? Podemos seguir escuchándolo después. Verano del 57. Sí, correcto. Sí. Verano del 57. Ponelo un poquito más acá. Del disco Cuestión de Honor del año 94. Y tenía un par de canciones más, Zimbabue, muy bonitas. Sí, claro. Che, me quedé con lo de FM Zanso. ¿Querés hacer? Sí. Mirá. Quiero hacer una radio FM. Siempre hay ideas, faltan financistas, así que dale. Bueno, yo tengo todo. Tengo Martín Cuellera. Sí. Que está dulce siempre. Quique Prosen. Tenemos todo. Eh, gente que sabe. Diego Toni también quiere. Ahora vamos FM Zanso. Listo, lo hacemos. Tu FM. La FM que todos queremos, en la que todos queremos trabajar. No ponemos maná, jamás. Nunca. Zanso y... No, está prohibido. Exacto. De hecho, hay un programa especial que se va a llamar Acá no se pone maná. Exacto. Bien. ¿A vos te gusta maná? Antes me gustaba. ¿Eh? Antes me gustaba. ¿Te gusta maná? Y bueno, ahora. ¿Te gustó? Después se mejoró. En un momento, sí. ¿Cuál canción te gustaba? ¿En el Muelle de San Blas? Esa es romanticona. Bien, perfecto. Para según los momentos. Sí, sí, obvio. No la vas a poner. No la vas a poner romántica. Una galetita. Un domingo a las 5 de la tarde te la das. ¡Oh, Dios mío! Bien, Cacans. Estoy esperando que me digas qué, ¿eh? Ah, eh, nivel... Eh, dos deportes. Nivel dos deportes. A ver. Nivel dos deportes. Voy a buscar la pregunta que dice, imágenes en este momento. ¿Qué estrella del rugby es Brian Havana? Bueno, Havana. ¿Seguró la helada? Claro. ¿Qué estrella del rugby mundial es Brian Havana? Eh, el dos. El dos. La respuesta es incorrecta. No, no, no. Ese es Dan Carter de Nueva Zelanda. Brian Havana de Sudáfrica era la opción 3. Retiraron en el 2018 junto al fallecido All Black Jonah Lomu. Es el hombre que más traes se ha convertido en la historia de los mundiales de rugby. Con 15 anotaciones. Traes, convertidos, ¿no? Bien, 40.000 para cada uno. Vamos con... Armando. Cine nivel 1. Cine nivel 1. Emojis, seguramente. Oráculo, a ver. ¿Te los tiene, Emma? Ah, sí. Claro que sí. Por la revancha. A ver, la revancha, claro. Te quiero decir que también es una sola palabra el nombre de la película. En español. En español. Desátame. ¿Cómo? Desátame. Desátame. Sí. Desátame. Nudo, una parejita, amor. Español, ¿no? Bueno, estuve ahí. A ver, espera, espera. Átame. Para vos, ¿cuál es desátame? No. No, perdón, átame, perdón. La de Banderas, Antonio Banderas. Bien, correcto. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Me dio que llamada parejita. No había desátame, está bien. No, era, átame. Átame, muy bien. No, no, quería ver si estaba saliendo lo mismo para darte la palabra correcta. Segunda vez, átame y después de desátame. Victoria Abril, Antonio Banderas. Primero átame, bebé. Perdón, perdón. Bien, nos vamos. Bilo 89 dirigida, por supuesto, por Pedro Almodóvar con Antonio Banderas y Victoria Abril. ¿Preparado, Damián? Nivel 3, Deportes. Nivel 3, Deportes. Bien, vamos por 30.000. Y acá hay más de una opción correcta porque es más difícil. Y dice, ¿cuál de estos clubes, cuál de estos clubes de fútbol ganaron la Copa Libertadores en la década del 60? Te voy nombrando de a uno y me vas diciendo. Racing Club Avellaneda. Qué victoria, noche, oráculo de Racing Club en pena. Sí. Qué bien, qué bien patearon todos los penales, el último campeón, muy bien. Racing, sí o no. Sí. Sí. Estudiantes. Sí. Independiente. Sí. Boca. No. River. No. Vélez. No. ¿Con qué seguridad lo dijo? Señoras y señores, como decía Cacho, con seguridad. Con seguridad. Sí, señor, correctísimo. Bien. Muy bien. Muy bien. Racing, estudiantes independientes, 67, 68 y 64 respectivamente. Los otros tres, sí, pero no en la década del 60. ¿No? Claro. Bien. Te escuchamos. Estoy obligado. Ciencia por nivel 3. Ciencia en el nivel 3. Muy bien. En la pregunta dice, ¿cuáles de estas partes del cuerpo humano pertenecen al estómago? Varias opciones. Pensamos por la primera. Píloro. No. No. Diafragma. No. No. Antro. Sí. Cardias. Epiglotis. Sí. Yeyuno. No. Su respuesta final es incorrecta. Ah, no, no. Píloro, sí. Justamente la bacteria píloro. Yo la tuve, ¿cómo se llama? ¿Qué tenía? ¿Viste que es una bacteria que está ahí? Ah, que la tenemos casi todos. ¿Cómo se llama? La helicobacter pílara. ¿Y la tenías ahí? ¿Y la tenía ahí? Alojada, no sé qué. ¿Escondida? Escondidísimo. Estaba arrancada ahí. Sí, sí, estaba ahí. Pero hay que sacarla. Bueno, antro y cardias eran las tres respuestas correctas. Las otras no. Bueno. Así que pifiaste. ¿Damián? Sí. Nivel 1. Ciencia. Nivel 1, ciencia. Tienes razón, el oraculoso. El Kevin Costner argentino. Tiene un look. Kevin Costner. Lo dijo estos Andrula y Chuck. Mirá vos. Se ve que están boludeando en el control. Porque para estar mirando estos, los dos... Desde que no trabaja más la oficina de parecidos, ¿viste? No. Es que te la abirraron. No, bueno. Fue un año difícil. A vos con el nuevo gobierno te sacaron... A vos la pandemia te sacó... Me sacó varias cosas. Sí. El departamento de parecidos. Hubo reducción de personales. Funcionaba muy bien el departamento de parecidos. Bien. ¿Me dijiste? Ciencia por 10.000. Perfecto. La pregunta dice así. ¿Cuál es la flor de la gasania? La flor de la gasania. Ah, Cacarulo, el dos. Como el mago Cacarulo, el dos. Y la respuesta es incorrecta, señor. Y jefe y santemo. Y la gasania era la número uno. Y la tres era el malbón. Que fuera letra de tango. Ponele. Bien. Una más para cada uno. 30.000. Pará. ¿Cómo vamos? A ver, ahí está. Léeme lo que... Armando tiene 50.000 pesos acumulados. Damián tiene 70.000 pesos. No te tengo que decir lo que tenés que hacer. Ya sé, pero no lo voy a hacer. Uh, no lo vas a hacer. Me cayó muy bien, de movida. Que elija él. Voy por nivel uno, deporte. ¿Por qué? Voy a lo seguro. ¿Por qué esta situación? Porque el que tiene más dinero acumulado es el que va a elegir el tema en la cúspide, que gana todo y el que va a empezar respondiendo. Usted no lo considera una ventaja. No. O por lo menos es otra estrategia. Si pegaba la de 30.000, podía ya, por lo menos, que él te iba a empatar nada más. Sí, pero no... Sí, pero no. Vamos por el honor. Vamos por el honor. Igual no terminó esto. No. Arte por 10.000, entonces. Entonces, la pregunta dice, ¿cuál de ellos es el artista argentino Raúl Soldi? ¿El 1, el 2 o el 3? Soldi, el número... 1. El número 1, la respuesta es incorrecta. Elegiste a León Ferrari, Raúl Soldi era el 2. Y el 3 era Sul Solar. Así que usted, Damián, ya ganó para elegir la cúspide. Pero, no importa esto, porque lo que importa es cuánto dinero vos sumes para vos. Así que te queda cine por... No, arte. Ah, perdón, arte por 30.000. Yo me confundí, tiene razón que hay, Geiro, me confundo arte, me confundo... Hace 70 años. Arte con cine. Son re parecidas, ¿o no? Hay que concentrarse para verlo. Esperá, estoy indignado, Oráculo. A ver. Dame un plano acá. Esto, dame. Estoy indignado con nuestro propio programa. Me gusta el conductor que boicotea su propio programa. Es igual eso. No, pero es una paleta. Pero después le pegás un vistazo. Y es un carrete de película del cine. Por favor, un carrete todo redondo con agujeritos. Pero vos sos ya veterano, no usás lente. Ves redondo con agujeritos y decís, ah, arte, no, cine, te confundí. ¿Nadie me va a decir que no? Perfecto. Mechi, ¿tengo razón? Siempre. Gracias, Mechi. Gracias, Mechi. Mechi, yo siempre unido. ¿Cómo? Las medias sí se le cayeron. Siempre unidos, Mechi. No nos dejemos llevar por esta gente. Arte nivel 3 y dice así entonces. ¿Cuáles de estos grandes pintores nacieron en el siglo XX? ¿Preparado? Salvador Dalí, ¿sí o no? Sí. Siglo XX, sí. Pablo Picasso. Sí. Fernando Botero. Sí. Frida Kahlo. Sí. Antonio Berni. No. No. Vincent Van Gogh. No. No. Tu respuesta es incorrecta. No, no. Venías bien, Jacco. Sí, después me arrepentí. Con Picasso derrapaste desde 1881 y Van Gogh de 1853. Y dijiste que no creo a Berni o Frida y son de 1907 y 1905. Sí. Bien, hasta acá entonces mantenemos los puntajes. Los dos han fallado. Con 70 mil pesos se hace acreedor de arrancar eligiendo el tema y responder primero. Damián, bienvenido, señoras y señores.